¡Vaya, me vete! ¡Ale! ¡Coba! 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 ¡Cana tiene novio! La brújula dice que baje la colina ¿Qué? ¿No saludas? ¡Oh, qué mal! Clase de historia La tumba de Lincoln La leyenda dice que este tipo se puso en plan faraónico Hizo que se la construyeran antes de que llegara Senji y untiera su imperio Nadie sabía dónde estaba Pero... Yo diría que... Buen viaje, socio Ese salto no es para tanto ¡No! 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 Ya me estoy aburriendo Ya me estoy aburriendo Pero qué hacen aquí ¿Les ha avisado Bach? Espero encontrar pronto esa cosa para cobrar nuestra parte ¡Odio este lugar! ¡Odio este lugar! ¡Mamé! ¡Proban alternativos! ¡Ya no está enredado! Ya te digo Últimamente los muy tirados no se merecen el esfuerzo Pero sigue siendo divertido joderlos y echar unas risas ¡Una tendencia! Sí Eso estaría bien ¡Eh! ¿Eso es un cuerpo? Mierda Creo que esta puta me ha pegado algo ¡Encontrad al que hizo esto! Cuando lo veáis, matadlo por matar a uno de los nuestros ¡No! ¡No! Seas quien seas, te encontraré ¡No! ¡Ah! ¡ light! ¡No! No, no, no. Seguid mirando, ¿vale? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese cuchillo es mío. Otra vez la misma puerta. Ábrete, sésamo. Vaya, este sitio es enorme. Ya no hay puente. Tiene que haber otro camino. Tiene que haber otro camino. Tiene que haber otro camino. Joder, huele azufre. O quizás sea mi mierda de disordante. ¡Suscríbete al canal! 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 No estás aquí. Esta vez no, socio. ¿Lo encontraste? ¿El cuchillo? ¿La tumba? Sí, ya tengo el cuchillo. Voy de camino. Nos vemos en mi casa. Nos vemos en mi casa. Nos vemos en mi casa. Nos vemos en mi casa.